Gracias. 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 De 1993, justo a la hora de almuerzo, a la una y media de la tarde, recuerdo, cuando toda la familia, todos los hermanos con nuestros padres en pleno solíamos almorzar juntos, en que nos intervino la policía, todo vestido de civil, como que ellos ya hubieran estado preparando, que ese era el momento en que podían encontrarnos a todos. La mesa estaba servida, mi mamá tenía un negocio donde vendían comidas gaseosas y los policías se habían ya apostado en lugares estratégicos y comenzaron a ir a un pil. Y de pronto se pusieron de pie, sacaron sus armas, cerraron la puerta a la ventana y sacaron una firmadura y con gritos como, nadie se mueve carajo. Todos nos quedamos sorprendidos, pedíamos explicación de qué era lo que estaba sucediendo y todo era confusión. Los gritos de mi madre, de mi hermana, nada pudieron hacer para que ellos nos detuvieran y procedieran a darle vuelta a toda nuestra casa. Buscaron como por el espacio de una hora, destruyeron casi todo, pero no encontraron absolutamente nada de lo que supuestamente yo buscaba. Solo se llevaron nuestros tres únicos álbumes familiares de fotos, que lo hemos perdido definitivamente. Nunca nos lo devolvieron. Luego, ellos cuando les pedíamos las explicaciones no nos daban, simplemente ellos decían que ellos venían a cumplir un trabajo y de que teníamos que irnos con ellos. Y no se pudo impedir eso. Nos sacaron a empeñones y luego nos subieron a una camioneta cerrada. Desde ese momento comienza el calvario para nosotros y también para mi madre en especial. Porque ella estuvo andando todo el día y toda la noche para que pueda ubicarnos, por todas las dependencias policiales. Y fuimos nosotros conducidos de una manera escondida al local de la policía técnica de Chimbote. Pero en todos los locales le negaron nuestra presencia. Y mi madre, cada vez que iban transcurriendo las horas, su desesperación era mayor. Porque recién en ese momento ella se ponía a pensar en los casos que había ocurrido con otras familias. En los casos de desaparecidos. Y muchos otros atropellos como la tortura. Pero fue prácticamente en vano. Ellos nos han buscado durante todo el día. Fue por ahí que siempre, ¿no? Toda regla tiene su excepción. Uno de los policías, de una manera muy sutil, en una de las dependencias policiales, les dijo, ¿no? Se habrá conmovido con el llanto de mi madre, le dijo, señora, no se preocupe, que sus hijos van a ser trasladados a Trujillo. Usted viaje mañana a Temprano a Trujillo porque lo vamos a trasladar mañana. Estando en la policía técnica comenzó el trato característico, como se les trata a los delincuentes. Nos cubrieron el rostro y nos pusieron marrocas con las manos hacia atrás. Y nos tuvieron parados desde las dos, dos y media de la tarde hasta probablemente diez, once de la noche en que ya no podíamos sostenernos de pie. Y así, enmarrocados y con insultos y golpes, nos hicieron dormir en el cemento, en el piso, a los tres. Con los rostros descubiertos, nosotros tratábamos de darnos valor entre nosotros mismos. Con solo preguntarnos de lejos a lejos, Edwin, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo le decía, también estaba bien. Y eso era nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Al día siguiente, nos condujeron acá a Trujillo, al promediar al mediodía. Pero en el trayecto fuimos víctimas de mucha tortura psicológica. Porque nos decían, Terrucos de M, ustedes ya perdieron y o hablan ahora o se quedan por los arenales de acá, en el trayecto de Chimbote-Trujillo. Y con los rostros descubiertos, sentíamos que el carro salía fuera de la pista, en una zona así un poco escabrosa. Entonces, nosotros nos imaginábamos lo peor. Y nos seguían presionando. Y nosotros, lógicamente, que no sabíamos qué responder. Y ellos nos seguían insultando, insultando, hasta que pasaron como 10 minutos y nuestra alma regresó a nuestro cuerpo cuando ellos reenrumbaron y nuevamente entraron a la pista. Entonces, sabíamos que nos iban a conducir definitivamente a Catrujillo. Cuando nosotros llegamos a Catrujillo, ya mi madre había estado desde muy temprano acá esperando para ver si nos podía ver. Y fueron pocos segundos en que nos bajaron de la camioneta y nos hicieron ingresar raudamente a los tres hermanos. Y solo pudimos escuchar, quizás, las palabras más hermosas en esos momentos, que nos dio mucho valor. Era la palabra ahogada por el dolor de nuestra madre. Y nos dijo, así al paso, gritándonos porque estaba lejos. Eso fue, para nosotros, a la vez, un motivo para sobreponernos a ese dolor. Y nosotros le contestamos, madre, te quiero mucho, no te preocupes, que estamos bien. Y esas palabras se nos quedó durante todos los días en que no pudimos vernos con ella. Y ella también, al final de cuentas, supo que estábamos vivos y que la situación podía resolverse en los próximos días. En la Dincoteca en Catrujillo, fuimos interrogados, mejor dicho, torturados, durante tres días consecutivos, con el famoso interrogatorio científico, que no era otra cosa que tortura física y psicológica. Ya sabíamos, ya a nosotros nos ubicaron en celas separadas, pero tratábamos de no perder la comunicación, aunque sea con silbidos, que uno no respondía y sabíamos que estábamos bien. Pero los tres primeros días, a partir de las 11, 12 de la noche, eran cuando nos sacábamos los interrogatorios. Y nos regresaban maltratados luego de una hora y media, dos horas. Recuerdo que un día el menor de mis hermanos, Ricardo, no pudo resistir a esa sesión. Y lo trajeron muy mal, pero así lo dejaron en su celda. Luego escuchamos los gritos de los presos comunes, porque estábamos junto con presos comunes, junto con los que estaban por robo, violación, narcotráfico. En la celda de nuestro hermano Ricardo, comenzaron a gritarnos, ¡Ey, chimbotano, tu hermano se muere! ¡Tu hermano está mal! ¡Llama a la policía! Entonces, eso a nosotros nos desesperó y comenzamos a hacer tal bulla que ellos tuvieron que bajar con gritos, ¡Venga, mi hermano está mal! ¡Mi hermano se muere! Y luego trajeron al médico y lo reanimaron a mi hermano. Luego de 20 minutos, mi hermano recién pudo contestarnos a nuestro llamado, que le hacíamos de lejos, de que sí, de que ya estaba bien. Pero no quedaba ahí la cosa. Nosotros pensábamos de que todo esto ya se estaba aclarando, pero no era así. Más bien cada día la situación se complicaba más. Y nos dimos cuenta en el interrogatorio de que para los señores de la policía no les interesaba mucho la verdad. No trataban de investigar la verdad. Querían que de toda manera nosotros nos autoinculpemos. Y era tan macabra su propuesta que nos decían, ¿sabes qué? Tu hermano ya confesó que él es senderista. Y él también ha dicho que ustedes también son senderistas. Así es que, ¿para qué vas a estar resistiendo más golpes? ¿Para qué van a estar haciendo sufrir a su madre? Ustedes también arrepiéntanse y digan que sí, que su hermano también es senderida. Acusen a su hermano y ustedes arrepiéntanse y todos ustedes se van a ir a la calle. Entonces nos dimos cuenta de que ellos solamente querían que nosotros diéramos nombres, que digamos nuestra palabra que era así y que firmemos, final de cuentas. Solamente querían mostrar resultados, logros, entre comillas, en cuanto más gente, mejor. Eso nos desilusionó totalmente porque sabíamos que ya no teníamos esperanza en la etapa policial. Sabíamos de que ya todo estaba preconcebido, ya estaba definido y no íbamos a poder luchar. Luego viene la presentación. Bueno, a nosotros nos presentan dentro de un grupo de aproximadamente 15 personas con el traje a rayas y ante la prensa, muy numerosa, con un arsenal. Y a nosotros no nos encontraron absolutamente nada. Nada que pueda ser siquiera un indicio de nosotros poder tener vínculos con las actividades subversivas. Pero fuimos presentados así, como viles terroristas, porque la misma prensa, en su gran mayoría, esa prensa irresponsable, se apresuraron todos, televisivas y periodísticas, sin sacar en los titulares. Capturan a comando senderista del Comité Regional del Norte, dentro de los cuales los hermanos Quispe Vega. y fue lamentable y hasta un poco asquerosa la actitud de la prensa. Esa misma prensa, en su gran mayoría, que se ha ido demostrando con el tiempo cuál era su compromiso en actos de corrupción, lo que les interesaba a ellos, al final de cuentas, era vender. Era su negocio. Y por su negocio eran capaces de denigrar o simplemente recoger una versión que no tenía nada que ver con la realidad. Lógicamente, cuando nosotros salimos en libertad y nos asuelven, nadie nos ha sacado en los medios de comunicación diciendo los hermanos Quispe Vega fueron injustamente acusados de senderista, porque pienso que ya no era negocio para ellos. Por eso, quiero denunciar también a ese tipo de prensa irresponsable que nos ha hecho mucho daño, mucho daño a nuestra imagen y a nuestra dignidad. Luego, era ya la semana de diciembre, antes que nos pasen a la cárcel. Hubo un intento desesperado de mi familia por tal de que nosotros en Navidad estemos nuevamente juntos y la estafaron a mi madre. Le ofrecieron que nuestro caso se iba a resolver ahí nomás, a nivel policial, y que para hacer ese arreglo, entre comillas, ella debería pagar una cantidad de dinero. Y mi madre hizo lo indecible por conseguir ese dinero a través de una persona que supuestamente fue entregada a la policía, pero nada de eso sucedió. Nos pasaron a la cárcel y mi madre se fue en contra de la policía y de esta persona que había servido como nexo. Y le dijeron como consuelo que no se preocupe, que nos habían hecho un atestado limpio y que ya el fiscal nos iba a dar la libertad. Pero no fue así. Nos pasaron a la cárcel. A los pocos meses, a poco tiempo, nos juzgaron con los jueces sin rostros. En un juicio que en realidad era un insulto al debido proceso. Nos condenaron, no nos dieron tiempo. En el caso de mi hermano Edwin, que fue juzgado por el Foro Militar, su juicio consistió simplemente en una citación y en la lectura de sentencia. Hace 30 años de prisión, 20 años para mí. No podíamos creerlo, de que lejos de que cada día las cosas se vayan mejorando, se iban poniendo peor. Luego nos pasan a la cárcel. Hemos estado en primer lugar en el penal de Trujillo. Y el trato no pudo ser peor. Un trato que no tiene nada que envidiarle a un campo de concentración. Muchas veces nos hemos sentido así, que estábamos en un campo de concentración. Y mucha gente no ha denunciado eso por temor a la represalia o porque simplemente se dio a la tentación de las facilidades que se le podían dar a algunos internos, siempre y cuando callaran todas las atrocidades que se cometían dentro del penal. Toda la porquería de que éramos sujetos dentro del penal. De la presión constante por pisotear nuestra dignidad. Y por nuestra formación, nosotros hemos estado estudiando en la universidad. ¿Quién habla? Estaba estudiando medicina humana. Mi hermano estudia en ingeniería geológica. Somos provenientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ese hecho era como un agravante más para nuestra situación. Y por nuestra formación espiritual y por nuestra formación cultural, nosotros no podíamos aceptar ese trato tan vejatorio. Y muchas veces hemos tenido que reclamar a las autoridades por un mejor trato. ya sea por ejemplo, en muchas oportunidades nos venía en la comida de la paila. No había otra cosa que comer y teníamos que comerla con restos. El arroz venía con restos de excrementos, de ratas. Y en una oportunidad personalmente a mí me tocó en la sopa un pedazo de metal oxidado. Y lógicamente que tenía que denunciarlo. Y lo denuncié y lo hice. Y eso nos costó que nos separaran. Ellos no se amenazaron. Si ustedes siguen reclamando, ellos no decían, no, la persona que reclama es un líder, es el que quiere levantar a la gente. Y si siguen así, lo vamos a trasladar. En la famosa lanchada que ellos le daban. Lo vamos a trasladar a diferentes penales para que sufra usted y sufra también su madre. Y lo hicieron, lo hicieron. Nos separaron en diferentes penales. Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Lima. Pero aún así, nuestra madre nunca dejó de vernos, nunca dejó de atendernos hasta que finalmente podamos conseguir nuestra libertad. Las consecuencias fueron, por demás, devastadoras para toda nuestra familia. Lo perdimos casi todo. Mi madre ya no tenía cómo poder solventar tantos años de gastos en asesoría jurídica, en viajes, en gestiones y también en atendernos a nosotros en diferentes penales. Pero ella se las ingeniaba y se iba haciendo de préstamos y hasta tuvo que mendigar a las amistades y a los vecinos para poder viajar y poder traernos algo a nosotros. El trato que más nos dolía era, como no podían mellar nuestra dignidad, ellos también tocaban a nuestros familiares. Por ejemplo, nosotros éramos recién casados. A nuestras esposas les decían, tu esposo es un gran terruco, él ya no va a salir y si sale, saldrá dentro de 30 años. Tú eres joven, eres bonita, ya no pierdas tu tiempo. Te puedo ayudar yo, pero tienes que olvidarte de él. Y eso aún nos llenaba de un sentimiento de culpabilidad y de impotencia, de no poder hacer algo para parar ese hostigamiento hacia nuestros familiares. Por el solo hecho de mantener nuestra dignidad, por el solo hecho de preocuparnos dentro de esas condiciones, dentro de ese infierno, cultivar la cultura, el arte, para no caer y sucumbir en la tentación de degradarnos, como es, como sucede en la gran mayoría. Algo lamentable, porque yo he conocido muchas personas que han tenido que rebajarse hasta lo más bajo, por tal de conseguir algunas facilidades y tratos que nos correspondían por derechos. No nos permitían, nosotros queríamos leer obras y nos las ingeniábamos con mi madre para que nos hagan pasar obras, o periódicos como El Comercio, La República, El Expreso, pero eran prohibidos. Pero todo lo que servía para degradarnos, eso sí, eso sí tenía toda la facilidad de las autoridades. Ingresaba a los diarios chicha, revistas pornográficas, alcohol, drogas, prostitutas, tenía luz verde. Pero todo lo que sirva para engrandecer al ser humano era delito, estaba prohibido. Nos quitaban las pocas horas que a veces nosotros podíamos ingresar. Pero nos quedaba lo más grande en nosotros, nuestra formación interior, nuestra formación espiritual, nuestra formación cultural, para poder resistir a todos esos años de atropello. Hemos perdido tantas cosas que quizás podría resumirlo de la siguiente manera. Luego de cinco años en mi caso, y luego de ocho años en el caso de mi hermano Edwin, el tribunal en un juicio público con el debido proceso, reconoce su error y nos dice, señores, ustedes son inocentes, los reconocemos como inocentes, pueden irse a su casa. Para nosotros era una alegría porque dejábamos las rejas, pero sabíamos y presentíamos todo lo que íbamos a encontrar cuando nosotros llegábamos a casa. Yo salgo del penal y mi madre estaba esperándome fuera. Llegando a Chimbote, el rostro feliz de mi madre comenzó a tornarse un poco triste, algunas lágrimas corrían de su mejilla, y yo presentía que algo malo estaba sucediendo. Llegamos a casa y efectivamente, toda esa alegría se tornó en tristeza. Nuestra casa, nuestra humilde casa, no era la misma. Estaban mis hermanos menores, uno de ellos con segundo tratamiento de tuberculosis, porque se quedaron sin nada. No había ni para comer. No había artefactos. Toda mi madre, en su desesperación por atendernos, lo empeñó y lo perdió, lo fue perdiendo poco a poco. Se fue endeudando. No había luz. Era la única casa en toda la cuadra y tal vez en todo el barrio. No teníamos luz. Hacía muchísimos meses que le habían cortado a mi madre. No teníamos agua. No había ni siquiera desagüe, porque Seda Chimbote les había cortado hasta el desagüe, porque mi madre no pagaba muchos meses de la deuda que tenía. Era tan deplorable, en la sensación, que teníamos que salir y eso lo han hecho mis padres, mis hermanos menores, durante mucho tiempo. Tenían que salir hasta el mercado para poder hacer sus necesidades fisiológicas. En ese momento me quebré solo, le pedí permiso a mi madre, me fui al baño y defogué. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que ser fuerte. Era increíble todo lo que había sucedido y no había otra cosa que unirnos más, ponernos a trabajar ahora juntos para tratar de salir adelante. lo único que nos quedaba era nuestra humilde casa y que estábamos a punto de perder lo único que teníamos, lo único que nos quedaba, porque la empresa eléctrica y la empresa y la empresa se da chimbote, se disputaban el embargo de nuestra única propiedad que nos quedaba, de nuestro único techo, por las deudas que se tenía con ambas empresas. Y no quedó otra cosa que vender la casa para poder salvarla. tuvimos que venderla por un poco de dinero a una vecina de confianza con la esperanza de que en un futuro cercano nos devuelva legalmente nuestra casa y podamos nosotros tener y decir nuevamente que esta casa nos pertenece. Las secuelas son muy grandes que quizás no quiero perderme y no quiero mencionar cosas que en estos momentos me duelen mucho, pero si estamos acá ante la Comisión de la Verdad es para que esto no pase desapercibido. Estamos aquí para levantarnos y seguir adelante porque tenemos el optimismo lo que no hemos perdido jamás ha sido nuestro entusiasmo por la vida nuestro espíritu de superación y yo quiero pedirle a la Comisión de la Verdad aunque aunque hay motivos suficientes como para estar resentidos con el Estado y con la sociedad no hemos salido renegados gracias a la formación interna que nos transmitió nuestra Madre gracias a nuestra formación religiosa pero no tendremos tranquilidad en nuestro espíritu mientras no hayamos alcanzado la verdadera justicia y cuando el Estado nos devuelva por lo menos parte de lo mucho que hemos perdido señor por eso es mi testimonio no es fácil he tratado de serlo más breve no quiero vulgar en más detalles pero esta es la situación dramática que nos ha golpeado durante muchos años y nos ha sumido en la situación en que nos encontramos ahorita nosotros no nos cruzamos de brazos sabemos que nos corresponde y lucharemos hasta conseguirlo que nos indemnice por todo este daño pero nosotros vamos haciendo ya lo que nos corresponde lo que da nuestro alcance estamos trabajando todo el día de todos los días incluido feriados domingos hemos hecho un alto muy especial por esta invitación nada más solamente así podemos seguir sobreviviendo podemos seguir saliendo adelante de las grandes deudas y de los grandes daños y de las grandes necesidades que actualmente tenemos muchas gracias y de las grandes deudas y de las grandes deudas y de las grandes deudas